La Pequeplaza, la publicación que refleja los intereses de los más pequeños de Sanse, que además está confeccionada por ellos mismos, completa su cuarta edición con un exitoso balance de participación y contenidos, con más de 30 niños con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años, que han desempeñado su particular labor periodística, haciendo hincapié en temas de candente actualidad como la campaña Una sonrisa para Itana, la recogida de tapones para Sara o el reciente triunfo de la selección española en la Eurocopa. En el último número, como habéis podido ver, el tema que más les interesaba era la campaña de Una sonrisa para Itana, la recogida de tapones, pues es algo que han visto en los medios de comunicación, han visto en los colegios, han visto en su propia familia. Sí que la gran mayoría de ellos, por no decir todos, están muy al tanto de cuál es la realidad del momento y sí que les interesa mucho hacer a todos, a sus compañeros de colegio, a todo el resto de niños de Sansebastián de los Reyes partícipes. Los pequerredactores han trabajado arduamente a lo largo del curso escolar, escribiendo artículos y proponiendo temas, desempeñando una importante labor en la que se han visto representados todos los menores del municipio, conectando sus principales intereses y motivaciones con los responsables de la Delegación de Juventud de Sansebastián de los Reyes. Ellos definen y deciden cómo quieren que sea en su revista, ellos son los que deciden cuáles son sus centros de interés a través del Consejo Redactor. El Consejo Redactor es una selección de todos los niños que forman parte de la Pequeplaza y han querido incluir en estos últimos números un apartado de Mi Mascota y Yo y hemos introducido una nueva sección en la revista en la que ellos escriben sobre sus mascotas. Cabe destacar la continuidad de los niños que comenzaron en la primera edición de la Pequeplaza, que a día de hoy ha visto crecer de forma exponencial su número de redactores, en una iniciativa pensada para fomentar la participación infantil, que permite que los más pequeños se expresen haciéndoles tomar conciencia de la realidad que les rodea. La Pequeplaza está disponible en internet para su lectura, accediendo al apartado de infancia de la web municipal.